¿Cómo te llamo, bro? George. Yo lo pensé con los cantos chavos. Jorge. El enemigo es el fronte, yo estoy con mi pana Jorge. Ya tú sabes, pa' ahí tú lo conoces, estamos bien bacanos. Aquí llegó el dominicano y se juntaron con todos los italianos. Haciendo punto negocio, socio, sabe mi nombre. Cuando me veas, pa' ahí tú no te encontres, es justo. Estoy yo chillin' aquí mucho. Y por supuesto nos ponemos brutos. Ten cuidado, porque estamos chiles bien rich. Entonces vamos a estar para rich, bitch. Haciendo de nosotros, por de la mía, con alegría. No me mola tu porquería. ¿Y tú sabes? ¿Para que aquí veas? Sí, ya ves, no, 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 no. Randa, yaman.